Ya perdona tu amor por decirte la verdad, aquí me arrobas, pero ya me cansé de esperar a que dejes de ser idiota. Soy tu amante, lo sé, reconoci y cantar, pero eso no me impide sentirse lo de rara. Y así quiero ordenar sus besos, su calor, y en la vida del amore, quiero ser liberados, para que de hordiarnos, de su vida. Quiero hacer liberadores como de beca y jaja, en la sala o en la ducha, de la vida del amore. El cariño se hace mejor, no importa que vayas, en los frutos besos ¡Arriba, muchachos! El cariño se hace mejor, no importa que vayas, en los frutos besos El cariño se hace mejor, no importa que vayas, en los frutos besos El cariño se hace mejor, no importa que vayas, en los frutos besos